Nos están matando. Es el grito de cada manifestación de mujeres en las calles de México. Y es que cada día, 10 mujeres son víctimas de la violencia de género en México. En 2015, el número de feminicidios a nivel nacional fue de 411. En 2017, esa cifra se elevó a 741 casos. Y en 2019, esa cifra se disparó a 976 casos. El feminicidio es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, incluyendo el asesinato de niñas. En estos crímenes generalmente realizados por hombres, también pueden estar involucradas mujeres familiares de las víctimas. Durante el 2019, se registraron 976 presuntos feminicidios, de los cuales 29 se perpetraron en Chihuahua, colocándolo en el lugar número 11 a nivel nacional en este delito. El Código Penal del Estado de Chihuahua establece que a quien prive de la vida a una mujer por razones de género, se le sancionará con una pena en la cárcel de 30 a 70 años. Las ciudades de Juárez, Chihuahua y Cuauhtémoc aparecen dentro de las 100 ciudades del país con las tasas más violentas de feminicidios del 2019. El 9 ninguna se mueve. Un día sin nosotras. El 9 ninguna se mueve. Un día sin nosotras. El 9 ninguna se mueve. Un día sin nosotras. El 9 ninguna se mueve. Un día sin nosotras. Un día sin nosotras. Gracias por ver el video.